El precio de los exámenes médicos en la salud privada El servicio de impuestos internos que decía que a partir del 28 de septiembre los exámenes médicos debían pagar IVA. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo se explica esta situación? Bueno, en realidad que todo en el mundo de la salud quedamos sorprendidos. Si bien es una decisión unilateral que puede tomar el servicio de impuestos internos en cuanto a su función de aumentar la recaudación tributaria, esta no fue comunicada ni coordinada, la información que yo tengo es que las autoridades del Ministerio de Salud tampoco. Probablemente, esa es mi primera... Acuérdense que en toda la discusión tributaria ha habido una discusión de si la reforma va a recaudar todo lo que se pensaba. Probablemente hoy día estamos frente a un problema más con la crisis económica o ralenticimiento de la economía, con un problema de recaudación tributaria. El impuesto interno salió a buscar en aquellos aspectos en que podía generar mayor tributación y mayor recaudación de impuestos. Y esta fue una que descubrió. Ahora, aclarar que hasta ahora, en realidad, todas las prestaciones, por lo menos las de FONASA, nunca han pagado IVA, porque el Estado no paga IVA. Pero las prestaciones que se dan subsidiariamente a través de ISAPRE y a través de los prestadores privados, no pagaban IVA por interpretación de impuestos internos hasta el valor del arancel nivel 3 de libre elección. Es decir, si una prestación costaba en nivel 3 100 pesos, esos 100 pesos nunca pagaban IVA, aunque se diera en el sector privado también. ¿Cualquier tipo de exámenes? Exámenes de orina, hemograma, cualquier tipo de examen de laboratorio, no pagaba IVA. Tú pagabas IVA, si por ejemplo cobrabas 200, pagabas IVA por el diferencial de 100 pesos adicionales, solo ese diferencial generaba el IVA y eso hasta ahora era lo que ocurría desde el punto de vista interpretativo. Ahora, ¿qué es lo que hizo esta circular? Es decir, mire, los exámenes de radiología, ecografía, resonancia, escáner, que eran ese tipo de exámenes diagnósticos, que no estaban en la circular y por lo tanto en realidad hasta ahora no pagaban IVA ni en el arancel FONASA ni en el diferencial adicional, ahora sí van a empezar a pagar el IVA por el diferencial también como pagaban los otros. Y eso es lo que de alguna manera genera sorpresa, porque eso significa que estos exámenes que por alguna interpretación legal habían estado hasta ahora exentos de IVA, ahora sí pagaban el IVA y eso sí iba a significar un incremento de los precios de los exámenes. El IVA es de un 19%, ¿no podría suponer entonces que exámenes como radiografía, como resonancia, como escáner, podrían efectivamente subir en la salud privada un 19%? ¿Es un traspaso directo hacia los pacientes? No necesariamente, porque depende del monto del diferencial. O sea, por ejemplo, si el valor duplica el arancel, el FONASA a nivel 3, en el fondo va a pagar un 9%, porque es la mitad del 19% sobre el valor total, en este caso sobre un pedacito que es el adicional. Ahora, en todo caso, justo venía revisando cuando venía para el programa y un amigo me envió el mensaje en realidad, me dijo, mira, acaba de salir una aclaración en impuestos internos y la información es que por toda la especulación que generó, la sorpresa en el mercado, en las propias autoridades, impuestos internos informa a través de su página web, que ha decidido prorrogar la circular, la transvigencia, hasta el 1 de enero del 2016. O sea, da por lo menos unos 2 o 3 meses. Para entender la medida, por lo menos. Claro, pero hasta el momento, la clínica, la salud privada, ¿estaba cobrando este nuevo IVA? No, no estaba, porque estaba recién reaccionando en realidad. Ah, ya, ¿nadie alcanzó a cobrar lo que fue una decisión sorpresa? Yo me imagino que nadie había alcanzado a cobrar, porque además esto fue informado hace solo dos semanas atrás, o sea, ni siquiera estábamos en proceso de que esto se pudiese implementar, y en la medida en que se están pidiendo aclaraciones, impuestos internos dicen, mire, en realidad vamos a detener la aplicación, la vamos a correr hasta el 1 de enero, y vamos a clarificar estas dudas, digamos, como incluso habla y clarifica ahí algo interesante que plantea que las personas que viven de las rentas del trabajo, que son las de segunda categoría tributaria, en realidad nunca van a pagar impuestos, para aclararse ahí, alguien interpretó que ahora sí va a tener que pagar el IVA, digamos, y además señala que se puede establecer una devolución por crédito fiscal, es decir, que algunas personas pueden cobrar el IVA, pero después se puede solicitar devolución del IVA, como un impuesto fiscal que se devuelve, y eso también podría ser aclaratorio en términos de que finalmente fuera una medida que impactara de menor medida el impacto fiscal que esto puede tener, porque esto recordemos que puede significar que algunas personas van a tener que pagar más por su exámen, que es la mala noticia que reciben los ciudadanos por esto, y en segundo lugar, que las ISAPRE, dado que el año pasado se hicieron 1.800.000 exámenes de esta naturaleza, y que no pagaban IVA, al que ahora tendrían que pagar el IVA, podría ser una causal de justificación de decir, miren, hay que subir el precio de los planes de ISAPRE al año siguiente, porque se incrementó este costo de la prestación, y esa sería una segunda mala noticia que nos llevaríamos los chilenos en este sentido. De acuerdo con lo que usted dice, Manuel, esto se prorroga entonces, su entrada en vigencia hasta el 1 de enero, ¿no es cierto?, del 2016, por lo tanto quedan estos tres meses. ¿Hay algo que los pacientes puedan o deban hacer en este periodo de preparación? Porque muchas veces ocurre que son justamente estos exámenes los que hacen que las prestaciones de salud, un paciente que tiene algún problema puntual, se encarezcan muchísimo, es en los exámenes, muchos planes que tienen cubierto todo el resto, excepto este tipo de exámenes. Bueno, mire, en realidad los usuarios lo que tienen que hacer en este caso es, por así decirlo, consultar en las redes de prestadores cuál es el valor que cobran estas prestaciones, porque si sus prestaciones, en donde ellos se hacen normalmente este tipo de exámenes, están en relación al arancel FONASA nivel 3, que es el que está exento de IVA, en ese tipo de prestadores no debiera haber un incremento de precios. Y si lo hay, digamos, denunciar ante el CERNAC, ante la superintendencia, a fin de clarificar que no había justificación, por lo menos por esta interpretación de esta medida, de que todas aquellas prestaciones que se venden en arancel FONASA nivel 3, no suban de precios. Ahora, si las personas se atienden en clínicas o centros radiológicos del sector alto de la capital o de los sectores más pudientes en las regiones, donde probablemente se está cobrando sobre el arancel FONASA nivel 3, probablemente cuando esto entre en vigencia, aún con las aclaraciones, ahí vamos a sufrir un incremento de precios. Y ahí lo que habrá que ver, digamos, es ver si hay otro prestador. Porque recuerden que hoy día está la acreditación de la calidad. Y si un prestador radiológico, que hoy día debiera estar acreditado, al menos en el proceso de acreditación, cumple con la acreditación de calidad fijada por la superintendencia de salud y está en un arancel más bajo, bueno, yo creo que los ciudadanos debiéramos hacer fuerza por utilizar ese tipo de prestadores y no por ir a aquellos que, estando igual de acreditados, cobren más caro sin ninguna justificación técnica para cobrar más caro. Lo que cuesta entender es que sea atribución del servicio de impuestos internos una decisión que afecta finalmente la salud de una parte importante de los chilenos que están en la salud privada. ¿Cómo el Ministerio de Salud, quienes ven las políticas públicas de salud, no intervienen en este tema y que sea exclusivamente atribución del servicio de impuestos internos? Bueno, yo espero que el alegato que hicimos varios de estos días, dos o tres días que esta noticia ha estado, digamos, emergiendo, haya contribuido a que el servicio de impuestos internos haya parado esta decisión y haya probado, porque a mí me parece insólito, yo sé que la recaudación tributaria es exclusiva y privativa del servicio de impuestos internos, yo no quiero discutir las facultades, pero cuando algo involucra, algo tan sensible como para los chilenos la salud y los exámenes diagnósticos, hoy día estamos hablando de las listas de espera en el sector público, en fin, la gente recurre a la libre elección de FONASA y los prestadores privados porque para saltarse la cola de la lista de espera, algo que es tan sensible, no haya tenido la coordinación político-técnica que esta medida requería. Yo espero que ahora, con esta prórroga, al menos se clarifique y que en una de esas se pueda mitigar el impacto ciudadano que pueda tener esta medida. Ahora, detener impacto y efectivamente detener impacto en los planes también sería tal vez una buena justificación para recurrir de protección, como lo está haciendo tanta gente, ¿no es cierto?, recurrir ante la Corte de Apelaciones frente al aumento de planes. O sea, lo que pasa es que en este caso, al revés, las ISAPES van a tener un argumento para tratar de defenderse, es decir, mire, aquí una acción que no depende de nosotros, sino que depende incluso de un organismo del Estado, obliga a subir los precios de las prestaciones, lo que obliga a... Porque estamos pagando un IVA que antes no pagábamos. Que antes no pagábamos y por lo tanto, por el contrario, digamos, genera una justificación, por lo tanto, es una medida que parece como inexplicable. Uno podrá, no sé, grabar impuestos en otro tipo de acciones, digamos, de la economía, pero a veces grabar impuestos en algo tan sensible como es la salud de la población, sin duda debe ser una dimensión mucho más discutida. ¿Hay una dimensión de cuánto recaudaría el Servicio de Impuestos Internos por este IVA en el examen? Bueno, mira, en el comunicado señala algo que es bien especial, dice que en realidad, dice, no es muy relevante. No tiene un impacto relevante. No tiene un impacto relevante. Para las artes fiscales, pero para las personas... Ahora, la pregunta es que... Pero sí, yo creo que uno es más chico. Claro, la pregunta es que si no es tan relevante, bueno, para qué tomar una medida que claramente es mucho más sensible en su impacto político, ciudadano, como lo estamos discutiendo hoy día. Vamos a tener que preguntar entonces a la autoridad de salud también en la opinión al respecto. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Tele3M. Gracias, Manuel. Falta 8 minutos para las 8 y hacemos una pausa. Volvemos con más noticias en Tele3M.